Mi gente hermosa, como están todos, bienvenidos sean a un video más aquí en el canal de Javier Audón. El propósito de este video de ahora mi gente es para traerles un video nuevo y enseñarle a cada uno de ustedes What's in my bag, que hay en mi bolsa, a lo que me refiero a mi bolsa es, déjenme mostrarles A la bolsa que están viendo aquí, que es mi bolsa donde mantengo toda mi maquinaria, mi cámara, mi computadora, etc. Para hacer estos videos para cada uno de ustedes que miren aquí en el canal Bueno, ya haberles dicho eso y ya haber leído el título del video y haber visto el thumbnail también de este video Ya se imagina de lo que vamos a enseñarles ahora y de lo que vamos a hablar Así que si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, le des un like a este video Y mil disculpas si escuchan eco alrededor de ese cuarto Ahorita estamos en el lounge, en uno de los dos lounge aquí que tenemos en la residencia donde vivimos Pues decidí hacer este video así, aquí en este lugar, porque pues no hay nadie, está solitario Hay un poquito de eco, pero vamos a tratar de hacer lo más mejor que podamos para este video Suscríbete, dale un like antes de comenzar y comenta abajo también para daros un saludo Y pues comencemos este nuevo vlog en un nuevo día Ok, mi gente hermosa, vamos a comenzar aquí con mi mochila Esta mochila la compré aproximadamente hace como un año La compré en la tienda Cole Haan, si la tienda que hace esos zapatos de vestir que están bien pero bien buenos Y yo compro mucho y pues andaba buscando una bolsa No queríamos gastar mucho, el presupuesto de nosotros era entre 150 a 200 dólares Y pues esta bolsa me salió a 150 A precios regular en ese tiempo valía como 300 dólares, solarramos 50% off Solarramos esta bolsa de cuero, en realidad me gusta Está bien bonita, está bien tech, el material es bien doble, se siente de calidad Y pues básicamente vamos a comenzar con la maquinaria bien light Con la maquinaria que es lo más pequeño, lo más común que podemos hallar acá en esta bolsa Vamos a abrir el primer zipper Y acá nos vamos a encontrar con el cable que carga mi computadora Tenemos el cable aquí, que es más o menos como unos 3 o 4 pies de largo como pueden ver Un cable común, cable común de Apple Tenemos aquí el cargador también, como lo pueden ver aquí en imagen Ojalá la cámara si esté enfocando y no se mire borroso Pero bueno, tenemos aquí el cargador De haberles enseñado el cargador y haberles enseñado aquí el cable Lo vamos a ir poniendo aquí al lado El siguiente objeto que tenemos aquí adentro de mi bolsa va a ser un lens hood Si muchos de ustedes tienen cámara y si tienen cámara que es que se les cambia el lente a la cámara El cuerpo de la cámara saben que es un lens hood Acá lo tengo, este no es el que vino con mi cámara, con mi lente Porque el que vino con mi cámara resulta que mi esposa lo quebró un día que estamos grabando O sea tuve que comprar este nuevo en la tienda donde venden accesorios para cámara y todo eso Si no me equivoco creo que la tienda se llama Houston Camera Exchange Está aquí en Houston, hay como unos 2 o 3 de esos Y pues compré este lens hood que me costó 20 dólares Prácticamente lo que esto hace es si estoy grabando afuera, ok, outdoors Y hay rayos del sol y pues es un día bien soleado Eso me ayuda para que esos rayos del sol no peguen en el lente, en el vidrio Y pues la imagen no salga fea, ¿no? So usamos este lente lens hood De vez en cuando lo usamos, de vez en cuando no Porque resulta que, porque no es el original Yo lo aprieto, pero con el tiempo, con el movimiento se va a, se desajusta y se, por a veces se cae So, pero bueno, lo tenemos aquí por si las dudas, ¿no? El siguiente artefacto que tenemos aquí va a ser este tripod Que es un tripod pequeño Si lo pueden ver aquí, miren, si esto, si esto enfoca Es un tripod pequeño que tenemos aquí, se abre así Y pues este lo compré, no para la cámara En realidad lo compré para la GoPro Este chiquito, porque también tengo una GoPro Hero 7 Para los que no saben Que he grabado videos con ella antes, lo usamos más E incluso hablando de la GoPro Se me olvidó traer la GoPro, se me olvidó meterla aquí Pero bueno, ya le estoy diciendo desde antemano Tengo una GoPro Hero 7 que no traje Tengo muchos accesorios para ella Ese es uno de ellos Y es un tripod pequeñito Básicamente ponen la GoPro aquí Y te blogueas de esta manera Incluso puedo poner también la cámara que tengo ahorita Que estoy usando aquí La puedo poner en este tripod Y pues lo puedo usar también con la cámara, ¿ok? So, vamos a poner este tripod aquí al lado Si se están preguntando cuánto pagué por ese tripod La marca es un Joby, lo compré en Best Buy Me costó más o menos como unos 20 a 25 dólares So, el siguiente artefacto El siguiente, la siguiente cosa que tenemos aquí Va a ser esta bolsita Que adentro de la bolsita tenemos una batería extra Como la que están viendo aquí So, prácticamente esta batería extra que tenemos Es una batería extra para la cámara que estamos usando Que ya más adelante el video Lo voy a bajar de última Save the best for last Lo voy a bajar de última a la cámara Les voy a enseñar a la cámara Y pues esta es la batería Una extra de dos Tengo dos en total Una está dentro de la cámara Esta es la otra ¿Qué compré? Pues cuando se termine la batería de una cámara Así no tengo que Perdón, escuché unos ruidos detrás Así no tengo que, pues básicamente Esperar a cargar otra vez la batería Que toma más o menos unos 40 minutos a una hora Tengo esta batería ya cargable Ya está cargada La puedo cambiar nomás a la cámara Y así pongo la otra a cargar Y me mantengo con esta en la cámara Así no tengo que perder de grabar Por ese periodo de tiempo Pero tenemos una extra Esta extra, si no me equivoco Nos costó como unos 40 a 50 dólares No son tan baratas estas baterías de cámara Son un poco caritas Y es por la marca de la cámara Que es una Sony Vamos aquí rápidamente a tomarlos Un traguito de café Porque a todos los que me han seguido ya En mi canal ya hace tiempo, años Pues pueden saber que Yo soy fanático del café de Starbucks Agarramos uno cada mañana Y pues así le ayudamos al famoso Starbucks Que siga abriendo tiendas Arrededor del mundo No es mentira, pero Estamos obsesionados Agarramos un café Nos ayuda para amanecer bien Y pues para activarlos durante el día Nos de energía Nos de esa cafeína necesaria Para poder trabajar Y poder hacer videos también así para ustedes Eso, vamos a seguir aquí El siguiente artefacto que hallamos Adentro de mi bolsa What's in my bag Es este Es un cobertor Como pueden ver aquí De mi lente En otras palabras Cuando mi cámara la apago La cierro Y pues quito el lente de la cámara Del cuerpo de la cámara Uso este Para tapar el lente La parte enfrente del lente En otras maneras Para que cuando yo alzo mi lente Lo meta en la mochila Ese lente Pues no vaya a andar De arriba para abajo No vaya a andar moviéndose No se vaya a dañar No se vaya a rayar Y pues así protejo el lente Y pues para que las imágenes De mis videos Como están viendo ahorita Se mantengan bien crispy Se mantengan bien Pero bien Nice Este es el cobertor de lente Ok Nada Nada grande Nada tecnológico Pero bueno Ayuda mucho Ayuda mucho Si tienen ustedes Una cámara Con lente Cambiable Y si no traen uno de estos Para cubrir el lente Se los recomiendo Lo pueden hallar en Amazon Tal vez por unos 5 a 10 dólares Este venía con la cámara Ok Venía con la cámara No la hemos perdido Que bueno Y pues lo seguimos usando Todo el tiempo Todo el tiempo La siguiente cosa Que tenemos aquí Y creo que las voy a sacar Las tres A la misma vez Porque son prácticamente Las mismas Voy a poner un poquito Acá la mochila Y eso es Esto Es una Memory SD Card reader Si le estoy diciendo El nombre incorrecto Coméntelo abajo Pero prácticamente Lo que esto hace es Y como pueden ver Tenemos tres Miren Tres Uno es Que enchufla A la computadora Que tengo No sé si pueden ver ahí Y estos dos Ya son como para el teléfono Si en dado caso Tomo una foto En la cámara Un video rápido Y lo quiero utilizar Como una historia De Instagram O una historia rápida Para Facebook Pues uso estos Lo saco de la cámara La memoria La enchuflo aquí De un lado Y del otro lado Lo conecto Al teléfono Y paso pues El video Las fotos En el momento Lo pasa bien rápido Y pues así Puedo utilizarlo Para como les digo Para fotos Para Facebook Para Instagram Y videos Para stories Y todo eso Y ahora el tercero Que tengo aquí Es el mismo Pero de la esquina Esta De la parte De arriba Donde enchufla Este es para la computadora Es un USB-C Si este conecta A la computadora Eso no lo puedo conectar Porque el enchufle Es diferente Es para El teléfono Nomás Ok So tenemos tres Por esa razón Son bien importantes Los usamos Todo el tiempo Que subimos videos Aquí en la computadora Para editarlos Y pues Muy pero muy Importante tener esto Cada uno de estos Creo que vale Como unos 20 dólares El USB-C Que uso para la computadora Creo que me salió Como a 30 Este está un poquito Más caro Porque pues trae el USB-C Port Pero estos tres Son bien pero bien Importantes Que más Creo que En este En este bolso Aquí de este lado Creo que ya no tenemos Nada más Ya sacamos absolutamente Todo lo que teníamos Que sacar So ahora Nos vamos a pasar A algo más interesante Que sería La parte Arriba del bolso Sería este Y lo primero Que vamos a sacar De aquí Va a ser esto Miren Va a ser esto Básicamente No tengo que Ni decir el nombre Ustedes ya saben Que es Prácticamente Son unos Audífonos Grandes Marca Sony Voy a ver Si lo pueden ver Ahí Ahora lo puedan ver Y pues si no lo pueden ver Pues no lo pueden ver No Creo que no voy a enfocar La cámara La cámara no quiere Como cooperar Con nosotros Pero bueno La cosa de esto Es que son unos Sony Y pues estos son Los meros Meros Los perrones Los pesados Los cracks Que usamos Para editar Nuestros videos Lo ponemos así Como están viendo aquí Así mero Son USB Perdón Si, si Son Bluetooth Ok Lo podemos usar Sin la cuerda Pero lo que he notado Es cuando edito mis videos Con la computadora Y lo conecto a la computadora Y si no uso la cuerda Resulta que el video El audio Nunca está A la misma Fase del video Siempre está aquí Así Lo que uso es Uso la cuerda La conecto a la computadora Para que el sync del audio Pues esté Donde tiene que estar Y no se corra Para todos lados Así lo usamos Lo ponemos Son noise cancelling Cancelan Todo tipo de ruido Arrededor de mi Me enfoco Si estoy en el apartamento Con la familia O si vengo O voy a un Starbucks Y hay ruido Hay música en la background Pues me enfoco en lo que estoy No oigo nada Bien tranquilo En la computadora Y por estos Créanlo No fueron ni caros Estos los compré Antes de ir a Los Ángeles Hicimos el viaje A Los Ángeles Me salieron como 80 dólares 80 dólares En la tienda Estos los compré en Walmart Andamos en Walmart Buscando unas cosas Para llamar a nuestro viaje Andaba ya hace tiempo Buscando unos audífonos En realidad Yo quería unos Bose Pero los Bose No sé si ustedes saben Esa marca El precio de esos audífonos Estamos viendo De los 200 dólares Para arriba Fácil Los que me gustan A mí unos 350 400 dólares Son bien Pero bien caros Y pues en realidad No quería gastar tanto dinero So compré estos Que hasta este momento Ya tengo unos 4 meses Con ellos Han sido sensacional Se lo escucha muy Pero muy bien Y pues estos Como les digo 80 dólares Por estos Sony Obviamente no tienes Que comprar los audífonos Más caros Para editar los videos Puedes comprar el más chafa Incluso puedes usar Los audífonos Que vienen con tu iPhone Pero pues quería hacerlo Ver como un look Más profesional Más como de estudio Editor y toda la onda So por esa razón Pues compré estos Y pues hasta este momento Estoy satisfecho Con mi compra de 80 dólares Como digo Lo pueden comprar en Walmart Así también Lo pueden comprar en Best Buy En línea Amazon Y todo eso Ok Un traguito El café de esta mañana Saludo a todos Que están viendo este video Están tomando un vinito Una beer Un cafecito Así como yo Disculpen muchachos Acá estamos chequeando Asegurándonos que Pues la cámara Está haciendo el trabajo Que tiene que hacer Cámara no me costó Dos dólares Para que no funcione Y pues si funciona bien No estoy diciendo que no Solo que No enfocaba hace ratitos Me estoy asegurando que enfoque Acá está enfocando mi peine Que mi peine básicamente Es el que uso Déjenme dar de vuelta esto aquí El que uso para Peinarme los pelos de la espalda No se lo crean Estoy mal como ustedes Ponerle un poquito de comida A este video Para que ustedes También no se aburran Esta brocha aquí Es la que uso para Mi barbuchis Para mi barba Me la peino Creanlo o no Hacen peines para las barbas Todos ustedes que no sabían Aceites y todo eso Yo tengo todo eso Acá peinamos la barba Así mero Esto lo andamos siempre Con nosotros 24x7 La peinamos así Bien bonito Y pues Cuida mucho Todos ustedes que tienen barba Este 10 dolaritos Me costó este No me acuerdo que tienda Lo compré Pero lo compré en cualquier lugar Estoy viendo que la cámara Como que Mi cara me la hace Muy pero muy blanca Creo que será tal vez Por toda la luz Que está atrás Bueno Atrás de la cámara En frente de mi Pero bueno Vamos a hacer lo que salga No tenemos un estudio profesional Acá estamos improvisando De la mejor manera que se pueda Así que por favor Dale un like a este video Suscríbete también Y pues No juzguen mucho No somos profesionales Pero al final del día Se van a dar una idea Que pueden ustedes también tener En su bolsa Si en realidad Quieren hacer videos Así como yo hago Aquí en el canal Pues ojalá les ayude ¿No? Ese es el propósito De este video El siguiente artefacto Que tenemos aquí Es una colita de ardilla Así le llamó un señor Cuando fuimos a un viaje Al Salvador Dijo ¿Qué es esa cola de ardilla? Y resulta que no es una cola de ardilla No es una cola de ardilla Como es el mexicano No es una cola de ardilla Es un micrófono Es un Rode Mic Creo que ese se llama Rode Mic Go No Rode Micro Creo que ese se llama No me acuerdo Pero bueno Este me costó Como unos 60 70 dólares En Best Buy Lo compré ya hace tiempo En realidad Antes que comprar esta cámara La usábamos para la GoPro De vez en cuando Entonces compramos este micrófono Vamos a ver si la cámara Ah Esta ahora si enfocó Miren Lo compramos Y pues es un micrófono bueno No es el mejor Pero es algo como que Para mantenerte en budget Ok Y pues trae este Wind Breaker Bueno no se llama Wind Breaker Se me dio el nombre Wind Socket O Wind Mug Se me ha olvidado Pero bueno El propósito de esto Es básicamente Pues si Estás Estás grabando afuera Y hay mucho viento Y todo eso Pues lo que hace Es el viento le pega Y no está así Como que El sonido del audio Pues te lo improvisa Se siente mejor Se escucha mejor Y pues es básicamente Lo que hace Viene todo junto Como le digo Esto me costó Como unos 60 70 dólares Ya hace tiempo Hace dos años Más de dos años Ok Este es el siguiente artefacto Que teníamos En la mochila Ah Miren Yo tenía tiempo De no De no hallar esto Y resulta que lo tenía En mi bolsa No chequeé mi bolsa Busqué en todos lados Pero no en mi bolsa Pero bueno Es lo que es Básicamente es una strap Que venía con mi cámara Cuando la compré Esto pues Prácticamente lo que Lo que se hace es Se amarra De los dos lados De la cámara La cámara está aquí Te la pueden andar Así en la mano Te la puedes poner En el brazo Así mero Como tú quieras Y pues es una strap Que en realidad Nunca he usado No tengo uso de ella Pero tampoco No la vamos a tirar Porque está bien bonita En realidad Miren Se mira bien bonita Dice ahí el nombre De la cámara Que si mi cámara Cara Enfocara Se pudiera ver Mucho más mejor Creo que ahí Ya enfocó Si ahí Ya enfocó Está bien bonita Esta strap Pues no la vamos a tirar En que no la usemos Siempre la mantenemos Con nosotros Wow Tenemos un dólar Aquí en realidad Que Pero bueno Tenemos aquí Oh este es el cable Del que les estaba hablando Hace un momento El cable que usamos Para el micrófono Para la computadora Cuando editamos los videos Y acá tenemos Ok Este es el cable El cargador De la cámara Que estoy usando ahorita Mi cámara principal Mi cámara número uno Mi cámara cara Que tengo Que compré Acá tenemos el cable Es un USB-C también Carga bien rápido El enchufe Para la pared Y pues este cablecito Aquí hay que cuidarlo Porque Traté de comprar un repuesto Y todavía no lo he encontrado So creo que es difícil Encontrarlo O tengo que ordenarlo Directamente De Sony Créanlo No Ya fue todo Lo que teníamos aquí Creía que tenía más cosas Pero bueno Es lo que es Ahora vamos a entrar A la última Bueno no a la última bolsa Porque tenemos Dos bolsitas más Entonces vamos a abrir La penúltima Que es la parte de atrás De la mochila Primero Y pues aquí básicamente Lo que tenemos Amigos Amigas Es un memory card No sé Llamarle cajita Box O container No sé el nombre exacto Pero básicamente Lo que hacemos aquí Mira ahí lo pueden ver Ahí yo lo escribí Con un marcador Es una marca Bauer Es un Básicamente para Storage Ok para mantener Tus tarjetas de memoria Que uso para mis videos Ojalá esto si esté Enfocando Vamos a ver Vamos a ver Si si ahora si So aquí básicamente Lo abres así mero Solo que No lo recomiendo Lo compré en Best Buy Me costó como 10-12 dólares Pues no lo recomiendo Porque trae básicamente Para meter Cuatro memorias De esas chiquitas Micro SDs Ok que usas como Para la GoPro Para el drone Pero no le recomiendo Porque Todas se salen Miren No sé si pueden ver Ahí en el Aquí en el video Pero déjenme ver Solo para que miren Ahorita la acabo de abrir Y miren Todas andan así Como que sueltas Siempre se caen Nunca se Nunca Tú las metes bien Donde van En el agujero Pero siempre con el movimiento Se salen Y no lo recomiendo Por esa manera Todavía ando buscando Un storage Para meter las tarjetas De memoria Mucho más eficaz Mucho más seguro Mucho más grandecito También porque tengo Muchas memorias Que ni caben aquí Pues es lo que andamos Por este momento Tenemos aquí Las memorias principales Que no sé si Si van a poder ver Así como en el video Miren Tenemos una de ellas Por a veces Mi lente coopera Por a veces Nada Pero bueno Ahí más o menos Se dan el vistazo Son las memorias Que tenemos Compramos las Marcas SanDisk Nunca me han dado falla Siempre han trabajado Como tienen que trabajar No compramos la más cara Tampoco Siempre compramos De 120 gig 128 gigas O sea en especial Compramos de más Y pues usamos Básicamente grabamos Video 4K Usamos la SanDisk Extreme Pro Ok 128 gigas Y asegúrese Cada vez que compren Pues si van a grabar 4K como yo Que traigan Al símbolo Es como una U con un 3 En otras palabras Pues ese es el que usamos Para grabar Video así 4K Contenido 4K Ok Vamos a ir Vamos a ir A la última Al último bolso Aquí de Zipper Y va a ser ¿Cómo le puedo decir? Va a ser La maquinaria pesada Por llamarle así Porque es Resulta que es La computadora Ok Es la computadora Acá se Voy a ver Si esto Puede enfocar Y creo que Si está enfocando Yeah Yeah Baby O sea ahí pueden ver Es la computadora Esta computadora La compré Hace como unos 6 meses Antes que salieran Las nuevas MacBooks Que salieron Hace unos 2-3 meses Y pues si hubiera Hecho un poquito Más de research Me hubiera esperado Y hará lo nuevo Nuevo Pero resulta que Porque soy impaciente Resulta que compré Lo que había en el mercado En ese tiempo También la compramos No, no Les miento No la compré en Bezos Porque en Bezos No la tenía Customizada Así customized Como yo la quería Entonces esta la ordenamos Créanlo De apple.com De la tienda de apple De la website Ok Porque ahí fue Donde la pude conseguir Esta me costó 1500 dólares Con taxes Llegó como 1600 y algo Y pues hasta este momento No voy a decir Que es la mejor La mejor Computadora Que hay Porque no lo es Pero tampoco No es la peor Ok El precio No está bajo Está un poquito De elevadito Pero ustedes saben Que todas las cosas De apple Son caras Aunque las en china Son caras No sé por qué razón Así Ellos hacen Tanto dinero De nosotros Pero pues Hace lo que yo necesito Si agarra contenido 4k Dependiendo Que tan pesado Sea el video Que tan largo sea Que tanto montaje Le ponga encima de otro De dado caso De vez en cuando Si se pone un poco Como media de espacio Pero nunca 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 Se le han encendido Los fans Incluso creo Que estas ni traen Friends Estoy seguro Porque trae la memoria M1 La chip M1 Cuando comenzaron A salir Con las propias Chips de apple Ya no usan Las de intel Y pues fue Esa primera generación De M1 Y pues la compré Porque el hype Estaba así Que la computadora Es increíble Que no se quede Es buena Es bien buena Pero no es Lo mejor Ok Tampoco No se dejen engañar Estoy dando Un review 100% Seguro 100% Verdadero Pues esta La computadora La agarramos En color Space Grey Como están viendo ahí Color Space Grey Es mi color favorito La Super One No me gusta mucho No la vamos a abrir Porque se va a ascender Pero pues acá Pueden ver A pesar tal vez Como Tal vez su libra Dos libras Más o menos No le he comprado Ni cobertor Si me cae Pues ya valí Como dicen Pero pues Si Es la que usamos Para No soy bien Tecnológico yo Que se Todo de computadora Porque no lo sé Y este video Pues no es para Entrar en detalle A tecnología Es solo para Enseñarles Lo que está En mi bolso What's in my bag Por así El video What's in my bag So basically What it is Tenemos una memoria De Memoria De 256 Gigas De memoria En esta computadora Tenemos 16 Gigas De RAM Porque En la tienda Solo tienen De 8 gigas Nosotros teníamos 16 gigas Por el motivo Es que nos gusta Subir videos De calidad De 4K Para que ustedes Puedan tener Una mejor Bella imagen Para los videos Que miran Y pues si 1500 dolaritos Acá en esta En esta computadora Que pues no sé Cuanto nos va a durar Ojalá que nos dure Por lo menos Unos 3 o 4 años Puede ser que Ni la tenga Por 3 o 4 años Puede ser que Aquí a un año La cambie No sé Pero por el momento Pues si Esta es la computadora Y lo último Dejarlo aquí Para el último Estoy haciendo Desorden aquí Y eso es Esto Muchos de ustedes Que pues les gustan Los videos Así como tomas De aire De las montañas De carreteras Y no sé Que es lo que quieran Grabar Necesitan un drone Tenemos un drone Aquí No es el mejor drone No es el peor drone Tampoco No es como un drone Que fuera así como De wish.com Ok Miren Acá no sé Si ojalá que enfoque La cámara Porque miro Como que está batallando No sé Pero bueno Yo creo que sí ¿Qué creen ustedes? Si están enfocando Yo creo que sí Disculpen Que Estábamos chequeando Que el contenido Se está grabando De la manera Que se tiene que grabar Aún noto Que mi cámara Se mira bien blanca No sé por qué No tengo maquillaje Creo que a la luz del sol De la parte de atrás Pero bueno Como les decía Este aquí es Mi drone No es el mejor drone No es el peor Ese drone Lo compré en Best Buy También Crean o no Soy fanático De la tienda Best Buy Aunque todo es caro No sé Siento como que voy a comprar ahí Me siento como alegre No sé Yo creo que ustedes También sienten La misma sensación Pues por eso Compramos muchas cosas De Best Buy En vez de comprarlos No sé En línea También más barato No sé Bueno Este es el DJI Este es el DJI Mini 2 Graba 4K 30 frames por segundo Y pues como les digo Es un drone chiquito Que no quería algo tan grande No quería gastar tanto tampoco Porque era mi primera vez Comprando drone Y pues no quería Comprar un drone De 1500 o 2000 dólares Y que de repente Le voy a pegar A un edificio Le voy a pegar No sé A un árbol O una línea de luz Y pues ahí termina el drone Ahí termina mis 1500 2000 dólares O sea compramos este drone Que es el Fly More Combo Que viene con propellers extra Con baterías extra Trae 3 baterías en total Y pues este nos costó En ese tiempo Acaba de salir Lo compré como a la semana Que salió Este creo que me costó Como unos 550 más o menos 550 dólares Ya si compraba Ya el más básico Que no trae baterías extras Y papalotas extras Y todo eso Creo que valía como 400 A 450 O sea bueno Este es el El mero drone Lo vamos a ver aquí Para ustedes rápidamente De chiquito No pesa mucho En realidad Pesa poco Poco Bien poco Ahora viene ahí Creo que ahí Más o menos Como que quiere Y no quiere No sé Ahí Ahí mero Ahí creo que ahí está Este es el drone Como les digo No es nada No es un drone Cosa seria Que vamos a hacer Una película de Hollywood O algo así Claro que no Pero pues hace Lo suficiente Que yo quiero que haga Así lo chocamos Una vez Lo chocamos una vez Golpeamos una parecita Ahí En un video que hicimos Pues esta Esta Pueden ver Esta bracita aquí Ya no dobla Solo doblan tres Nomás Pero pues hemos Podido todavía Volarlo En realidad Los sensores Todo trabaja bien La imagen bien Lo cerramos así Esta patita Queda para afuera Pero bueno Es lo que es Y así lo metemos Aquí en el En el estuche Que tenemos En su bolsita Traen Le digo Una, dos Y tres Esta batería Esta dentro del drone Traen tres Baterías Pero apagamos un poquito más Para traer más Porque estas baterías Solo para decirle rápidamente Duran como unos 12 a 15 minutos No duran casi nada Dependiendo que tan Fuerte lo hueles Y que tan fuerte Este el aire Y el viento Allá arriba Pues resulta que se descarga Mucho más rápido Cada vez Si tienes un drone O te vas a meter un drone Compras este Por ejemplo Cada vez que te metes A volar Asegúrate Que tengas baterías extra Porque te va a dar Un dolor de cabeza Subirlo Y al momento Tener que bajarlo Porque la batería Se murió Un dolor de cabeza Es un consejo Que le doy a cada uno De ustedes Y este es el control Como pueden ver aquí Ojalá pues Mi famosa cámara Enfoque Creo que si está enfocando Este es el control Nada Nada fuera de este mundo Esto lo abres así Pones aquí Tu teléfono Así Para básicamente Tener la pantalla Para ver Donde está volando El drone Y pues lo conectas Y todo eso Lo manejas Etcétera Y todo eso Y pues Es divertido Es muy divertido Y este drone Que yo agarré Pues pesa nomás 249 gramos No pesa 250 Para arriba Tengo entendido Que si pesa 200 gramos Para arriba Tienes que sacar La licencia de volar Si no Pues si te cachan Es un problema Es un pedo Pero Yo tengo Yo tengo el de 249 gramos Estamos abajo De 250 Entonces no necesito Sacar esa licencia Ese permiso especial Si en caso me cachan Pues hey Tengo 249 gramos De drone Y pues no me puede partir Que no voy a llevar A la cárcel No me meto en problema Eso es lo que dicen No sé si es verdad Pero bueno Eso es lo que es Es el drone Y como mi abuela dijera Dios mío Casi se me olvida Enseñarles a cada uno De ustedes Pues lo que hace Los videos Lo que hace La magia Y pues Voy a comenzar Con este primero Este es el tripod Que tenemos El menfrotto Miren Sube como A 6 pies En realidad Este tripod Cuando lo extiendo Todo completamente Y pues Este me costó Como 80 dólares También lo puse En best buy Este es el tripod Que usamos Y pues esta es La cámara La mera mera Que usamos Para los videos Como pueden ver aquí Es una Sony A7C Ok No me comienzan a preguntar De cosas tecnológicas Porque les digo No soy experto Pero pues básicamente Venía con este lente La compramos El body Con este lente Que es una ultra wide Es un lente Se me olvidó En realidad Es un 1.8 A 20 No sé que pedo Pero bueno Pueden ver ahí Este lente Nomás este lente Si lo compras Probable como 800 dólares Ok Y pues es Es un lente bueno No es el pesado Pesado Pero hace lo que es Y pues esta es la cámara La cámara El puro body Vale como 1.000 dólares Cuando yo la compré Valía como 1.800 1.900 El puro cuerpo Ya el lente Pues lo añadí Y me salió Como 3.000 dólares Con todo de taxes Esta cámara con lente Está cara No está barato Ya este Este micrófono Si lo compré separado Me costó 100 dólares Este micrófono Es una bestia Lo recomiendo 100% Como ustedes saben Las cámaras de Sony No traen cable Si quieres usar El mismo micrófono de ellos Si es Sony el micrófono Pues puedes usar El micrófono de ellos Lo compras Lo añades a la cámara Y no usas cable Miren No usas cable Así nomás Y porque no usas cable Yo creo que por esa razón Es que este sonido Se escucha Perrón Se escucha muy Pero muy bueno Y siempre me ha gustado Y pues estoy contento Con este micrófono Que compré Los micrófonos Rode Mics Que son buenos No voy a decir que no Pero no se le paran A este en realidad No se le paran Es mi opinión Y pues si Esta es la cámara Amigos La que uso Para todos los videos Nada grande Es algo como Perfectamente Para hacer videos Y pues lo que Másicamente me gustó También Es que puedes hacer esto Miren Permítame aquí Sacamos así Para poder ver Lo que estamos grabando Ahí mero Y pues hace Lo que tiene que hacer La cámara Pero bueno No se diga más Gracias por haber visto Este video Hemos llegado al fin No se te olvide De darle un like Los likes son bien importantes Para YouTube Porque si YouTube Piensa pues Y mira pues Que la gente Me gusta mis videos Y pues lo sigue promoviendo Para alrededor del mundo Ojalá Si me regalas tu like Te lo agradecería Si este video Si este vlog Que hicimos ahorita Llega a 100 likes Pues ojalá que llegue Vamos a ver Si hacemos Otro más Review Así también De las cosas Que utilizo más Como con detalle Para que ustedes Pues se den una idea Mejor también Y pues si Me despido De cada uno de ustedes Amigos Que miraron este video Que lo van a ver En el futuro Porque pues Todavía no lo están viendo Ahorita Porque lo tengo que editar Y subir Y toda la onda Ojalá les guste Y pues comenten abajo Por favor Déjenme comentarios siempre Y nos miramos En el siguiente vlog Yo me despido de ustedes Con cafecito en mano Papá Rico Me voy Esta cámara No sé Como que no está Enfocando bien So me voy Bye bye Javier Adon Check it out baby Let's go Chau 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 Gracias por ver el video.